Hola muchachones, ¿cómo les va? Yo soy Anaís y esto es Se Habla Español. Te quiero hacer una pregunta. ¿Te gustan las mascotas? ¿Tienes un perrito en casa? ¿Dos? ¿Tal vez tres? Si eres así, buenísimo, porque hoy vamos a aprender vocabulario perruno. Y lo primero que vamos a hacer es aprender algunas partes del cuerpo del perro. Vamos a verlas. Bueno, aquí tenemos la oreja. Oreja. Esto que está aquí es la cola. Cola. Y me pongo por aquí. Y luego aquí tenemos esto que está aquí es lengua. Lengua. Y todos estos peritos que están repartidos por todo el cuerpo es el pelaje. Pelaje. Aquí están las patas. Si es una, en singular, pata. Pero si nos vamos a referir a todas ellas, entonces diremos patas. Con S. Patas. Y estas uñitas que se ven aquí, estas uñitas son las garras. Garras. Bueno, ahora vamos a hablar de algunos accesorios perrunos. Lo primero que tenemos aquí es el collar. El collar. El collar es muy importante para salir a pasear. Y tiene aquí una plaquita, que es la placa de identificación. Vamos a ver aquí la palabra collar. 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 Y luego tenemos esto, que es placa de identificación. Esta plaquita, por un lado, tiene el nombre del perro. Y por el otro lado, tiene nuestro nombre y nuestro número telefónico. Luego tenemos aquí. Ah, esto es muy importante. Oh, sonó. Muy importante para salir de paseo. Porque esto es la correa. Vamos a ver. Correa. Correa. Y este otro artículo también es muy importante para salir a pasear. Porque es el arnés. El arnés. Aquí enganchamos la correa. Aquí enganchamos las paticas. Y salimos a pasear. Con el arnés. Arnés. También tenemos por aquí estos jugueticos que les gustan mucho a mis perritos. Juguete. Juguete. Así en singular, juguete. En plural, juguetes. Con S. Juguetes. Luego tenemos por acá el plato. El plato. Donde servimos la comida de nuestros perritos. El plato. El plato. También tenemos otro plato. Este es plegable. Ese plato que usamos para salir a la calle. Para salir de paseo. Y aquí le servimos agua. Entonces, este plato, como es plegable, es muy práctico para salir de paseo. El plato. El plato. Luego tenemos... Aquí está el plato. Y luego tenemos este otro artículo que es muy importante cuando hace frío. Tiene un gorrito. Y esto es la chaqueta. La chaqueta. 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 Estos artículos tan importantes. Aquí está la dueña de estos artículos. A ver. Aquí está ella. Aquí está ella reclamando sus pertenencias. Aquí está Akira. Y por ahí también está Effie. El otro dueño de estos artículos. Bueno. Entonces, vamos a ver ahora algunas oraciones con más vocabulario perruno. Y bueno, continuando con vocabulario perruno, ahora tenemos algunas oraciones con este vocabulario. Yo he señalado algunas palabras que me parecen que son nuevas en este contexto del vocabulario perruno. Vamos a ver las oraciones. Es necesario vacunar al perro contra los parásitos. Mi perro ladra cuando oye ruidos. El veterinario cuida la salud de las mascotas. Mi perro ama que rasquen su lomo. Aquí tenemos esta onomatopeya guau guau. Es la onomatopeya del ladrido de los perros. En español, para hacer esta onomatopeya decimos guau guau. Así como en inglés se dice guf guf, en español decimos guau guau. Vamos a pronunciar nuevamente esta oración. Voy a pasear con mi perro. Es necesario vacunar al perro contra los parásitos. Las mascotas son parte de la familia. Vivimos con batir las pulgas y garrapatas. Mi perro ladra cuando oye ruidos. El veterinario cuida la salud de las mascotas. Mi perro ama que rasquen su lomo. Guau guau guau. Y por último tenemos aquí una frase que es célebre. Esta frase es Todos los hombres son dioses para su perro. Esta frase célebre la dijo Aldous Huxley y este señor, si ustedes recuerdan, es el autor de esta maravillosa y profética novela Un Mundo Feliz. Hablando de vocabulario perruno, hoy tengo esta bandana. Me acerco para que vean esta bandana de huesitos y paticas. Es una bandana perruna. Por eso la traigo hoy, para que tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Y bueno, entonces continuamos con otra parte sorpresa en este video. Y bueno muchachones, ellos son Effie y Akira. Effie tiene 11 años y Akira tiene 10 años. Y son de raza Cocker Spaniel. Ellos están con nosotros prácticamente desde que nacieron los adoptamos. Y son los consentidos de la familia. Ya sabes muchachones, si tú quieres tener una mascota, no compres. Adopta. Adopta estos ángeles de cuatro patas que se van a ganar tu amor, se van a ganar tu corazón. Ya lo sabes. Adopta. No compres. Y bueno muchachones, hasta aquí nos trajo el río por hoy. Si te gustó este video, ya sabes, dame una manito, compártelo con todo el mundo. Y dale a la campanita para que no te pierdas nada. Entonces será hasta una próxima oportunidad. Y... Hasta la vista. Hasta la vista. Y...